Plan de salvación, el 13 buscó quedarse con una figura de América TV. El canal del sol se habría arrepentido de perder al profesional en cuestión. A fines del 2022, los canales más importantes de la Argentina planificaron los cambios que llevarían a cabo el 2023. En este sentido, contrataron, despidieron e intentaron recuperar a algunas valiosas figuras, al igual que lo hizo el 13. Recientemente, Ángel Debrito armó una ronda de preguntas rápidas por Instagram y allí un usuario preguntó, ¿te vas al canal 13? Lejos de evadir el interrogante en cuestión, el expresentador del medio que dirige Adrián Suar se sinceró. Tal como se puede apreciar en la imagen, Ángel Debrito recibió una oferta del 13 el año pasado, pero dicha propuesta fue declinada. Puntualmente, el periodista dijo, me lo ofrecieron, pero sigo en América, de este modo, se terminó de confirmar que efectivamente la gerencia del 13 quería a Debrito de vuelta, pero él ya encontró cierta comodidad y estabilidad dentro del canal del cubo. Por otro lado, durante la más reciente emisión de Gossip, informaron sobre la nueva media que implementarán en el 13 para levantar los números en el primer semestre del año en curso. Hay un plan a tres meses. El canal va a empezar a revisar números completos al 100% y ahí verán. Por eso el canal está metiendo tanto movimiento, informó Leo Arias. Punto, el adiós de nosotros a la mañana. Según la información que maneja la periodista Laura Uffal, el 27 de enero, el 13 levantará del aire nosotros a la mañana y en ese horario lanzará las emisiones de socios del espectáculo. Con este cambio, quedará un espacio vacío a partir de las 11.30 de la mañana horas y para cubrirlo el medio en el que trabaja Laurita Fernández ya tomó una determinación. Volverán a recurrir a las latas del zorro para dejarle el mejor piso al noticiero del mediodía, comunicó Laura a través de su página web. Por otra parte, Uffal destacó que el Pollo Álvarez no se quedará sin empleo después de desligarse del 13, ya que abrirá su propia productora y allí pronto empezará a elaborar programas deportivos.